Hola, un nuevo video de ajedrez, esta vez con la segunda parte del video sobre la partida modelo que estábamos viendo la vez anterior, esta partida modelo es de la referencia francesa, la variante Winauer y ahora vamos a ver que pasa cuando las negras no juegan caballo C6 y se les ocurre digamos la jugada F6 que plantea acabar con los peones de centro inmediatamente. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué cambia ahora? Las blancas ahora se sienten más cómodas. ¿Por qué? Falta aquí un alfil, vamos a ponerlo, vamos a poner este alfil aquí. Ok, ahora sí. Bueno, ahora las blancas se sienten más cómodas y primero les ubicamos al alfil, sacándonos de centro, jugamos DxC5, el alfil retoma. ¿Por qué hicimos esta jugada? Ahora el peón de D5 está bajo la presión de la dama y más aún, el peón de D6 será presionado de este modo, obligando a que con nosotros juguemos alfil D5 jaque, las negras se defiendan con el alfil en D7. Todo esto a favor de qué? Pues a la defensa del peón de E6, porque ahora nosotros jugamos dama E2, dejamos de lado la presión que teníamos sobre el peón por el momento, pero el objetivo de la jugada sigue siendo el mismo, presionar el punto E6 a través de D5. Ahora vamos a ver qué pasa. Las negras intentan expulsar a nuestro alfil, ya que este alfil es muy peligroso ahí. Si llegara a comer y comiera el caballo, la presión sobre el punto E6 se vería de manifiesto inmediatamente, jugando peón por peón, seguido de dama por peón. Y la otra variante que es inmediatamente comer el alfil sin esperar a que nosotros comamos, se encuentra con caballo por alfil. Y esto lleva unas cuantas posiciones que digamos no le favorecen a las negras. Muchas de ellas más que nada porque aunque la dama puede salir atacando al caballo, nosotros podemos tomar el peón de F6, y luego jugar caballo G5 presionando dos veces sobre el peón de D5, que ahora solamente tiene el defensor, la dama. Esto es más o menos lo que pasaría. El caballo quedaría en esta casilla, y sin este peón por aquí, la presión sobre el punto E6 sería tremenda. Es de lo que hablo. Entonces las negras para evitar todo esto expulsan al alfil, o es lo que ellas creen, porque ahora nosotros jugamos peón por F6, entregándole lo que quieren a las negras. ¿Y cómo responden las negras? ¿Se comen al alfil? No. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si las negras comen al alfil? Nosotros comemos con caballo si toman con alfil, para evitar obviamente perder la dama. Y luego, si siguen insistiendo en comerse al caballo, nosotros jugamos peón por peón, y ahora la torre está perdida completamente. Entonces, las negras se ven obligadas en cualquier variante a comer con el caballo en F6. Pero ahora sí nosotros, aprovechamos la situación. Ahora sí nosotros, nos aprovechamos de la situación, y jugamos dama por peón. Seguimos dejando atacado al alfil. Fíjense que si hubiéramos tomado con el alfil, al tomar con la dama, nos hubiera impedido esta jugada. Pero ahora jugamos, dama por peón D6, jaque. Y el rey negro se ve obligado a moverse. Ahora sí al fin, tomamos el alfil. Y no tomamos con caballo, porque la presión sobre el punto D5 es tremenda. Entonces, las negras tienen que tomar con la dama. Nos regresamos para atrás. Y vean que formidable posición. Ahora las blancas tienen mucha presión sobre el centro. Las negras han perdido su enroque. Y las blancas están a punto de enrocarse. Y aun cuando las negras crean que tienen jugadas como caballo G4, buscando nivelar las acciones, nosotros podemos jugar simplemente alfil E3. y si las negras creen que nos clavan jugando D4, nosotros simplemente nos enrocamos y las negras tienen una posición terrible que se cae cada vez más. Entonces, no hay que dejarse atrapar en este tipo de posiciones buscando un objetivo prematuro sin antes acordarnos de la seguridad de nuestro rey, el desarrollo de piezas. No hay que obsesionarse con variantes complicadas, porque al fin y al cabo la armonía y desarrollo de nuestras piezas nos da una ventaja si el adversario sacrifica todo esto solo por ver jugadas que podrían ser ventajosas, pero que en realidad son un espejismo. Bueno, es todo por este video. La siguiente vez veremos que ocurrió en la partida después de caballo C6. Gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!